Música Cuando mi mundo negro se pintaba Cuando el dolor del alma me dañaba Cuando la última esperanza ya se desvanecía Cuando las horas que el reloj marcaba Pasaban lentas y hasta me besaban Y desde el fondo de mi se reclamaba por una amiga Llegaste tú con tu calidad Sonrisa Sonar las heridas que dolían Y fuiste tú la respuesta de mis ruegos Bendito Dios que te puso en mi vida Para dar solos al alma mía Y mostrarme que aún existe la amistad Todavía bendito Dios que oyó mis oraciones Para darme en ti mil bendiciones Y un amigo que me quiere de verdad Cuando sinceramente no encontraba Una razón para sentirme amada Y aquel cariño que yo había entregado Lo despreciaba Llegué a pensar que todo era mentira Que no existía la amistad genuina Y aquella limpia, pura y cristalina Me la ofrecía Gracias te doy Por tu sabia compañía Por borrar Los recuerdos que Corrían Y por llenar De alegría Hoy mis días Bendito Dios que te puso en mi vida Para dar solos al alma mía Y mostrarme Que aún existe la amistad Todavía Bendito Dios que oyó mis oraciones Para darme en ti mil bendiciones Y un amigo Que camina en santidad Bendito Dios que te puso en mi vida Para dar solos al alma mía Y mostrarme Que aún existe la amistad Bendito Dios que te puso en mi vida Para dar solos al alma mía Y mostrarme Que aún existe la amistad Bendito Dios que te puso en mi vida Para dar solos al alma mía Y mostrarme que aún existe la amistad Todavía bendito Dios que oyó mis oraciones Para darme en ti mil bendiciones Y un amigo que me quiere de verdad Bendito Dios Bendito Dios